STC Noticias, información sin límites. Muy buenos días Henry, muchas gracias siempre por la cobertura. Un saludo muy especial a todos los vecinos catarinecos que nos ven a través de esta plataforma digital. Y como bien lo decías, ya anda una comisión de colaboradores municipales verificando cualquier tipo de, por decirlo así, anomalía por esta tormenta tropical iota. Bendito sea Dios, pues nuestro municipio no se está viendo mayormente afectado en esto, ya que según la probeta que tenemos de indicador de cuántos milímetros ha ido vido, pues solo llevamos 6 milímetros, lo cual es bastante poco, por así decirlo. Esperamos que las cosas sigan transcurriendo con toda la normalidad del caso y que pase sin ninguna novedad en nuestro bello municipio. Nosotros como municipalidad y la oficina acá que tenemos de Comred, vamos a seguir monitoreando y viendo cualquier punto de riesgo, por así llamarlo, para estar siempre pendiente de la población catarineca. ¿Hasta el momento no se ha tenido reportes de alguna familia afectada por esta tormenta de Bulipo? No, hasta el momento no. Estamos monitoreando tal vez en algunas comunidades por la montaña que desde ayer estábamos viendo que estaba adivinando. No hemos tenido ningún reporte, ni tampoco acá en el casco urbano, en toda la ribera del río. ¿Ese llamado a la población de que si hay algún desastre natural, pues lo hagan esta vez rápidamente? Sí, pues cuando alguno que vea alguna zona de riesgo, por favor, comunicarse inmediatamente a la municipalidad. Nosotros estamos preparados y siempre monitoreando para prestar cualquier tipo de auxilio y dar alguna acción preventiva a cualquier catástrofe. También hemos publicado ya los números a los cuales se puedan comunicar, tanto de la municipalidad como bomberos, PNC, con red. Ahí estamos publicando todos los números y también estamos publicando algunas, ¿qué les digo? Algunas situaciones de prevención, por ejemplo, de comidas enlatadas o de… Si se dice el caso, pero ¿a cómo va todo? Pues veo que todo va bastante tranquilo. Gracias a Dios. STC Noticias. Información sin límites.